Música Hey que onda chicos como andan Bienvenidos a este nuevo video Espero que les guste Recuerda suscribirte Colpea ese pinche boton de suscribirse Y dale like también Y revéntenlo a like Así que espero que estén listos Pongan el cinturón Porque esto va a estar de loco Tengo una idea con la GoPro que tengo Tengo una idea de hacer un papalote Y poner la GoPro Pegada al papalote No se como vaya a salir esto Quiero intentarlo Así que pues ya me conocen Yo hago cualquier chingadera que se me ocurra Así que recuerden que este canal Se trata de hacer aventuras De bromas buscando fantasmas Según sketches Y próximamente tal vez hasta videos musicales Parodias Así que pues espero que les guste Y pues vamos para allá Conseguir los recursos que se ocupan Para hacer esta papalota gigante Así que vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale chicos, me llegó la noche Así que vamos a Seguirle mañana tempranito Así que nos vemos hasta mañana Buenos días chicos, ¿cómo están? Son las 7 de la mañana, me he levantado temprano Para poder hacer este papalote Así que dale like, comenta Suscríbete al canal Y espero que les guste, ¡vamos! Bueno chicos, hemos terminado el papalote Ya está terminado su resultado final Aquí está, como pueden ver Tiene su montadura Para la GoPro Acá tengo más colas por si en caso se destabilice Tengo la GoPro allá atrás Con su arnés Cuerda de seguridad Así que ahorita vamos a ir a la playa, es allá donde hay mucho más viento Para que se levante bien la cámara Porque está pesadona, así que ahorita vamos a pasar Por Lucky Gamer, así que vamos para allá Bueno chicos, aquí andamos en la playa Ya hemos llegado Aquí estoy con Lucky Gamer, ¿qué onda? Ya le puse más colas Al papalote De hecho lo calé ahorita para volarlo A ver, estabilizarlo un poquito Varios intentos Varios intentos Ya puros golpes que tiene Como pueden ver aquí La punta ya está media hecha pachichi se ve Así que ya tenemos la GoPro montada Como pueden ver, aquí también es como el arnés de seguridad Así que vamos a calarle a ver qué onda A ver cuántos intentos se ocupa Para que vuele este papalote con la GoPro montada Así que vamos a volar a ver qué pasa ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, como pueden ver Hemos volado el papalote Hubo unas escenas en las cuales se movía mucho Aquí tenemos El papalote con una GoPro montada Si tengo un papalote con una GoPro ¿Para qué quiero un pinche drone, la neta? ¿Sí o no? ¡Sí, pues sí, güey! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbete si eres nuevo en este canal Igual activa las notificaciones Comenta todo lo que ustedes quieran Así que eso es todo Espero que les haya gustado y nos vemos por la próxima ¡Chao!